El día de hoy se incorporaron 95 planteles más que se suman, bueno ya son más de 300 los que se encuentran de manera presencial a partir de este día y esto nos permite hablar de que tenemos más de un 95% ya de la población estudiantil de manera presencial ya en las aulas y estaremos esperando en el transcurso de la tarde noche del día de hoy este nuevo comunicado que se emite de manera quincenal donde se nos adelanta que ya deben estarse publicando ahí cuál es el protocolo para ya reaperturar las cooperativas escolares a partir del día de mañana que ellos conozcan qué requisitos hay que cumplir para irlas aperturando en las escuelas en beneficio de los alumnos. Sí, es un ambiente de mucha alegría en las escuelas porque los niños se reincorporan y en muchos casos conocen por primera vez el plantel. El caso concreto de alumnos de segundo grado de secundaria, de segundo grado de primaria, no habían entrado nunca de manera física al plantel y hasta hoy están conociendo ya físicamente a sus maestros, hasta hoy están compartiendo con los compañeros. Hay un muy buen ambiente en los planteles, mucha disponibilidad, mucha participación por parte de los padres de familia y bueno, confiamos en que va a continuar mejorando el ambiente dentro de las escuelas para terminar ya próximamente el ciclo escolar también de manera presencial. Gracias por ver el video.